Buenas tardes compañeros y compañeras. Les voy a pedir primero disculpas porque no tuve tiempo material de tomar el documento y puntualizar como hicieron algunos compañeros y compañeras, punto 3, tal parra. Así que les voy a hablar un poquito, dos o tres cositas muy cortas en general y me comprometo a estudiarla mejor cuando esté definitivamente hecha. Lo primero que me llama la atención de la carta es el nombre, dar testimonio. Yo no estoy de acuerdo, primero estoy contenta que esté la carta, vamos a empezar por lo primero. Segundo me parece una buena carta en cuanto a su contenido. Tercero, no entendí dar testimonio, el nombre de la carta. A mí el nombre de las cuestiones me resulta muy significativo. Entonces, ¿nosotros damos testimonio? Sí, es cierto, damos testimonio. Pero nosotros somos más que un testimonio. Nosotros somos militantes de los años 70 activos, con más o menos años. Pero que vamos a las plazas, que ponemos el cuerpo, que ponemos el cuerpo como ponemos. Eso es dar testimonio. Pero yo diría que esta carta no es dar testimonio. Es como si dijésemos, tenemos la persecución en el cuerpo. O nos sigue la persecución. O la persecución, la persecución de hoy, digamos, una cosa fuerte. Porque el testimonio es como cuando uno, qué sé yo, sin decir nada de nadie, en un grupo de, qué sé yo, de alcohólicos anónimos, se levanta alguien y dice, doy testimonio de que no tomé hace tres días. Y todo el mundo aplaude. No, no. Esto es una asamblea, pero esto es una asamblea de militantes. No sé si... Y de gente como... Busquemos otro. Busquemos entre todos. El otro punto. Yo empezaría por el número 8. No empezaría por López. Porque el gobierno nos está poniendo la agenda. Y lo primero que hacemos nosotros es agarrar la agenda del gobierno. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Quizá no es la agenda. No es la agenda que pone Macri, que ponen los monopolios, que ponen las corporaciones. Como la gente no de acá, pero el doctor empieza diciendo, lanzamos esta carta luego de un periodo de silencio. Lanzamos esta carta después de un periodo de silencio. López viene luego. Después ponemos López, ¿sí? Y decimos todo lo que tenemos que decir de López. Pero ¿cómo vamos a empezar? La tercera palabra, López. Muy bien. De ninguna manera. Por otro lado les voy a decir otra cosa. Hay un paracito, hay una expresión que dice, no me acuerdo en qué lugar, resistencia democrática. Yo pregunto, ¿hay otra resistencia? Bueno, yo creo que sí. Yo sacaría la palabra democrática. Resistencia sola, porque no sabemos cómo viene. ¿Sí? Y si va a haber una resistencia como en los años 60, también va a ser democrática. Porque cuando Perón no podía volver al país y se ponían clavitos, era democrático. Porque Perón estaba exiliado. ¿Sí? Porque estaba exiliado a la democracia. Entonces hoy tenemos una democracia formal. Y no una democracia ni real, ni participativa, ni de ampliación de derechos. Por lo tanto, no es tan importante. Pero yo sé, es como que quisiéramos lavarnos. Ponemos resistencia y al lado le agregamos democrática. Porque saben que es como suave. Nosotros somos buenos compañeros. Bueno, justamente por eso, porque avasallan la democracia, nosotros no damos exámenes democráticos. Y no lo vamos a dar. Porque los democráticos, durante 12 años, hemos sido nosotros y nosotras. Entonces, no es posible que nosotros tengamos que hacer una resistencia democrática. Bueno, es interesante. Bueno, en realidad, no me quedó claro el punto 3. Porque es como una velada, es como una velada crítica. No sé si es que, o yo no lo entendí bien. Posiblemente yo no lo haya entendido bien. Pero me pareció como que hay una velada crítica. Como que los empleados, los obreros, los sindicatos, estos, no actuaron con suficiente fuerza. Es cierto, por ahí no actuaron con suficiente fuerza. Pero si queremos hacer una crítica, hagamos la y si no, no digamos nada. Me parece, ¿sí? Que en ese sentido tenemos que estar muflando. Si queremos criticar algo, lo criticamos. Pero no lo critiquemos veladamente. Y, por otro lado, felicito a las compañeras y compañeros que estamos acá presentes. Y los insto, y yo me insto a mí misma a invitar a más compañeros y compañeras a esta asamblea para que se haga más rico. Muchas gracias.